El mar ya llegó pa' parar un camino Ay, negra, en la vienda se se levanta a volar El huido ya no se amaba, el desierto se levantó a volar A veces quería cantar, como si estuvieras sola Como mi muerte tenía, cayendo en la razón Y sin parciales, mi amigo, lo dejamos a desplazar El huido ya no se amaba los gringos Gracias por ver el video Gracias por ver el video